¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a comentar, bueno, hoy vamos a comentar, no, hoy tengo algo preparado bastante importante y es que Bandai ha lanzado una noticia acerca de Dragon Ball Xenoverse 2 que os voy a poner aquí en pantalla, esta noticia, pues bueno, pues es oficial y os voy a explicar un poquito, estaréis viendo la imagen ahora la acabamos de retirar, estaréis viendo un poquito, bueno, las cositas de las nuevas votaciones que sacaron de Dragon Ball Xenoverse 2. Con nuevas votaciones quiero decir que son votaciones que hicieron en Dragon Ball Xenoverse 2 y que han salido los resultados. Como ya sabéis, este DLC 14 va a salir en verano y todavía quedan muchísimas cosas por lanzarse en Dragon Ball Xenoverse 2 y nuestro cometido es lanzar toda la información posible acerca de Dragon Ball Xenoverse 2, todo su contenido, todos sus DLCs y noticias, pues, que sean, que sean verídicas, ¿no? Que no sean noticias, que sean una estafa, que sean mentira y demás. Intentamos traer al canal la máxima información posible, ¿no? Para ello os voy a poner en pantalla esta imagen, que es la que ha compartido los desarrolladores de Dragon Ball Xenoverse 2, arriba podemos comprobar los dos logos, Xenoverse 2 y Xenoverse 2 en rojo, esto significa que la versión en rojo es la versión de Nintendo Switch y pone resultados de la votación de Conton City en azul, ¿vale? Pone en chiquitito, ¿vale? En chiquitito, justamente debajo del título pone Voting period has finished already. Significa que la votación ha terminado, ¿no? En inglés nos pone el resultado de las participaciones de los usuarios, pues, bueno, que han votado en el juego este último año, ¿no? Como podéis comprobar, ¿vale? Vamos a dividirlo por bloques. Voy a ir quitando y poniendo la imagen, vamos a ir al bloque número 1, que es la línea número 1. En Hero Boat, donde pone Hero Boat, tenemos el render de Goku Ultra Instinto. Eso significa que Goku Ultra Instinto va a estar disponible en Dragon Ball Xenoverse 2. Ese es el personaje más votado, ¿vale? Es el más votado. Pero como podéis comprobar, tenéis al lateral, pues, bueno, un signo de interrogante, lo que significa que va a haber un segundo personaje de la votación. Yo estoy entre Dispo y Vegetta GT. Yo creo que después de Goku Dispo sería una buena opción porque Dispo es el que completa la patrulla del orgullo. Aunque también hay mucha gente que le gusta a Vegetta y podrían haber votado Vegetta de GT. Yo personalmente voté a Dispo, ¿no? Esto sería el bloque número 1, que es el bloque de los personajes. En este bloque, en el de los personajes, cabe decir, cabe destacar que hay gente que dice que probablemente salga Cell en honor al Dragon Ball de Breakers. Yo no lo creo, ¿no? En honor a la película también. Yo no lo creo. Yo creo, sinceramente, que va a lanzarse o Vegetta GT o Dispo, ¿no? Luego vamos a las ropas. Las ropas, ya lo comentamos aquí en el canal también. Tenemos dos bloques desbloqueados, que es el traje de Yamcha en honor al Todopoderoso Bruce Lee. Esto va a ser gratuito, ¿vale? Veis que los personajes de Herobot están en rojo. Pone DLC. Significa que lo compraremos mediante un DLC. Y el traje de Vegetta, por ejemplo, del padre de Vegetta, va a ser comprando el DLC. Queda otro traje por enseñar. Yo creo que será el de Bulma. Creo que será el de Bulma acuático o astronauta. Creo que es. Y luego tendremos el de Yamcha, que este será gratuito, ¿no? ¿Vale? Este formará parte de la actualización gratuita. Luego, nos vamos al bloque de las mascotas. Aquí solo van a lanzar una. Todavía no se ha mostrado la votación. Se mostrarán los siguientes vídeos de Conton City. Además, el DLC sale en verano y tampoco es que queden muchos meses, ¿no? Luego nos vamos a Partner Customization Vote, ¿vale? Partner Customization Vote significa los personajes, las llaves que nosotros conseguimos en los directos para personalizar los personajes. Pues son esas llaves. Aquí hay un poquito de trampa. ¿Por qué? Porque en el bloque de Partner Customization Vote, que son los personajes para cambiar las ropas, las habilidades y demás, nos pone que hay cinco espacios, ¿vale? Que se enseñarán en el siguiente vídeo de Conton City, entiendo. Pero nos pone en azul Free, que significa gratis. Pero en realidad, las llaves pueden ser de personajes los cuales necesitamos comprar el DLC, por ejemplo. A lo mejor puede salir la llave de Goku Ultra Instinto Dominado, que sí, que es gratis, que la podéis conseguir gratis, pero necesitas el DLC de Goku Ultra Instinto, que es el DLC número 5, creo recordar, o el 6. Entonces, aquí hay un poquito de... aquí hay un poquito de... ya sabéis, ¿no? No está claro esto. Luego tenemos el Arc Work Vote. Uno va a salir con el DLC y dos van a ser gratis, que es Art Work Vote. Esto significa pantallas de carga. Pantallas de carga, ya sabéis que es un sistema que han puesto hace poquito. Las pantallas de carga van a estar disponibles, pues una va a ser mediante DLC y las otras dos van a ser gratuitas. Abajo nos pone los resultados, van a ser implementados en el próximo parche gratuito, en la próxima actualización gratuita y DLC, que vienen en camino el siguiente, en este verano. ¿Vale? Iba a decir el siguiente verano. No, en este verano. Abajo pone el logo, Bird Studio, Suisha, Toy Animation, Bandai Man Entertainment y... bueno, abajo a la izquierda, donde está mi logo, pone... Studio is subject to change. Todo esto está sujeto a que puede cambiar, ¿vale? Pueden haber variaciones en este DLC. Mi opinión es que en este DLC yo creo que van a lanzar dos personajes. Si lanzan cuatro, no sé cuáles serían. Podrían aprovechar y lanzar a Bardock de Dragon Ball Super, ya que se habla del DLC de Bardock de Dragon Ball Z Kakarot. Lo creo con firmeza. Y si lanzan a Cell, yo creo que serán personajes que anunciarán luego, ¿no? De la votación, yo creo que Dispo o Vegetta GT. Yo creo que me digáis en los comentarios cuál es el personaje que vosotros creéis que va a salir en esta votación de Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Este mismo post, esta misma imagen, si la queréis ver, la tenéis en el canal de Twitter que tengo, que está en la descripción. Aprovecho para que me sigáis. Y he subido una foto mía a Instagram. Sé que últimamente no promociono Instagram, pero lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme todos los Saiyans y formar una comunidad grande y a ver si llegamos al máximo número de likes en la última foto que he subido en Instagram. Me gustaría que estuvieseis ahí apoyando y dando caña. Y nada, chicos, esto es todo. Ya sé que hay noticias sobre el DLC que algunas son similares, pero nosotros todas las noticias que salga de Dragon Ball Xenoverse 2 las vamos a cubrir aquí en el canal porque es nuestra obligación. Es nuestra misión enseñar toda la información que salga de Dragon Ball Xenoverse 2 y creo que con esta imagen y este esquema a todos os va a quedar muy claro el tema de los DLCs. Para cualquier cosa podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en siguientes vídeos. Y no os perdáis mis directos de Kingdom Hearts y vídeos de WWE 2K22 que estamos haciendo últimamente. Gracias por estar aquí y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Abajo, las redes sociales. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao.